En horas de la tarde se recibió denuncia de una persona, de un hombre, sobre un supuesto hecho de robo agravado. El mismo manifestó en ese momento que hizo contacto con una mujer a través de Facebook, posterior por WhatsApp, y la mujer le citó hasta su domicilio. El mismo se apersonó en el lugar, le recibió a la mujer, le invitó para entrar en la sala, lugar en donde cerró la puerta la mujer y en compañía de otro sujeto, quien estaba armado con cuchillo en mano, le apretó y la mujer se apoderó de su celular. Bueno, en este caso fue un trabajo, digamos, en conjunto entre el hombre y la mujer para robarle de su pertenencia. Y digamos que se pusieron de acuerdo para perpetrar dicho hecho punible. Posteriormente, ¿qué pasó? ¿Se realizó un procedimiento? Dando seguimiento a la denuncia, de inmediato personal policial acudió hasta la zona donde ocurrió el hecho, donde le divisaron a estas dos personas en la vía pública, en cercanía de la casa donde ocurrió el hecho. Y ya que la mujer fue sindicada y brindando también el denunciante de características específicas del sujeto, entonces se procedió a la aprehensión de los mismos. ¿La identidad se tiene de la boca? Se tratan de Isidora Daniela Aquino Valdés, paraguayo soltera, mayor de edad, y Miguel Ángel Florentín Bogado, paraguayo soltero, mayor de edad. Este último contaba con arresto domiciliario y con antecedente por robo agravado. Entonces, ya que tenía arresto domiciliario, también se informó al juzgado penal de la causa. Tras la rápida reacción policial, se pudo detener tanto al hombre y la mujer, quien era la que contactaba a las víctimas a través de las redes sociales, y tras entrar en confianza les pedía que vayan a una casa donde perpetraban el hecho de robo agravado. ¡Gracias!